Bueno, después de unos días de enfermedad vamos a retomar esto, que ya estoy estable. Vale, la última vez habíamos explorado un poco por aquí, he mejorado un poco las armas, he hecho un par de experimentos, pero después de revisar el vídeo, al publicarlo, me di cuenta de que cuando me perdí en la academia, ese sitio no me había perdido, era perfecto para atajar todos los zombies y poder avanzar sin necesitar mucha más potencia. Entonces lo que voy a intentar hacer es eso, voy a pasar a todos los zombies corriendo, e ir por el acantilado del lateral hasta donde están los arqueros, que para los arqueros seguramente me quedan mejor este chizo. Vamos a ver cómo sale. Vale, esa parte bien. Bueno, aquí como hay unos saltos, ups, no deberían ser capaces de seguirme. Vale, y este es el otro salto, correcto. Vale, así que eso. Bueno, la desorientación ha servido para algo. Y ahora queda con estos hechizos cargarme a estos dos. Me falta un pelín más. Bueno, y ahora ya no hay color. Tengo estos de los reales. Estoy aquí arriba, que es una forma maravillosa para continuar. La única pega es que sé que por aquí van a salir más muertos. Pero bueno, es lo que hay. De hecho, si voy corriendo... Debería tener más problema. Vale, ahí hay un muerto, pero no me ha visto. Me extraña que me dejen invocar aquí, pero bueno. Es por el perro, así. Uy, hay más perros. Nada. El escarabajo. Ya donde fue. Me vas a matar, mamón. Bueno, quedamos sin escarabajo. Eso por no querer invocar. La forma fácil ahí hubiese sido invocando. Pero al menos hemos avanzado. ¿Eso de ahí qué es? Vale, hasta que... Cierda. Hay otro perro. Hay varios perros. Muchos perros Él no me oía No, no Y acá, y acá No Vale Nada, invoco desde el principio No me se me daban tantos chuchos ahí No, no Por ahí a la izquierda Se podía subir Que creo que nunca fue Bueno, lo hago de regreso Hola No ¡No! ¡Ah! ¡No voy a acabar! No me gusta por aquí. Perfecto. Y los arqueros... Están haciendo lo que no. Bueno, a ver si viene. Ah. Ahí va. Ahí hay uno. ¿Por qué? Me he perdido el foco. Vale, de hecho lo de la entrada que no sabía que era... Deben ser chuchos también. No lo veo. ¡Hostia! ¡No! No. Malditas invocaciones. Tenía que haberme tirado antes de invocarlas. ¡Uf! ¡No! Cozantecho. ¿Qué estarán haciendo ahí arriba? Madre mía. No. No. Bueno. A la tercera para la vencida. Vale. También podría aprovechar para ir... Por la rampa de la izquierda. Que decía que no me sonaba. No, pero por aquí viene fijo. Por aquí viene fijo. No. Y seguro que también me mordieron fijo en su día. Sí. Fijo. Vale. Vamos a repostar rápidamente. Esto ha sido muy estúpido. Vale. Vamos allá. Parte positiva. Eh... Ya no tenemos... La presión extra. De querer matar a la escala bajo. Así que podemos estar más calmo por aquella parte. Y con eso debería ir todo mejor. Esto, vamos a dejarlo así por si acaso, mierda, se cayó un coloque, va a estar ahí abajo tirando flechas, dónde está, ahí, mal sitio, vale, arreglado, bien, vale, ahora sé, dónde está el chucho, hay uno ahí, pero el que me importa es ese, tío, ahora está, tío, tío, y ahora invocamos, vale, ¿me seguís? No parece que tenga mucha intención de salirme, ¿verdad? Vale. Qué mal se mueven las marionetas estas, igual no hubiesen venido mejor, invocar con... Vamos a invocarlo, vamos a invocar a estos. Una mana no parte. De todas formas, contra estos tampoco es que sea buena idea de la mana, así que igual... intento tirar de la opción que ha hecho que funciona. Hay que espagar por la espalda. No. 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 Me parece bien. Sat. Me siguen pero poco. Vale, aquí tenemos un nuevo sitio con un montonazo de sangre. Y eso que no viene a caer a caer. Esto que brilla. ¿Es decorativo? Es decorativo, sí. Vale, sin más. Si entró ahí me van a seguir, ¿no? Los que no me siguen son los que tienen que seguirme, pero aquí parece que ya nos pueden invocar, así que... Prueba con abajo. Tío... Hay un abogado, no sé. Para luego volver va a ser complicado. Por ahí tiene pinta de poderse ir, pero no es de cero gracia hacer eso sin tener una gracia, bien resaltado, muy bien resaltado, y esto lleva aquí, porque esto ya era zona de invocación. Vale, hay uno grande que me voy a intentar morder, espero que se levante y no. Ah, vale, por ahí no tienes que hacer, vale, sin problemas, hasta luego. Vale, y aquí caemos en esta parte que es donde habíamos entrado antes, perfecto. Y alguno se ha sentido además, pensé que salió a pedir revoke. Vale, lo he hecho por ahí abajo, lo voy a explorar hasta que tenga un punto de gracia. Vale, ahora tengo que ver como le hagan a la parte. Eso puede ser un ataque fácilmente. No, no, está. Prueba con arriba. ¿Metieron la gracia arriba? No sé que gracia no me hace. Y esto aquí girará, entiendo. Esto no puede acabar bien. ¡Abajo! Sí, eso me iba a tirar y este me iba a saltar. Pero sigo sin ver la gracia. ¿Estoy perdido o perdido? Nada, vamos a cambiar un poco. No lo sé. Pasaje secreto más adelante. Antes de continuar por ahí. Vale. Vale. ¡Ay, gracia! Vale. Vale, vale. Hemos conseguido avanzar. Hemos conseguido avanzar. Uy, me ha visto. Cuidado que estoy en escudo. Va a ser menos mago que los otros. No, 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 no. Madre. La que se dio ahí. Hemos caído. No, no, no. No, no, no. Yo había conseguido avanzar de acá. Podría descansar, sí, pero no lo voy a hacer. Vamos a seguir viendo esto. Tienen bastante cristal. Cuidado con mi izquierda. Son dos otra vez. Son dos otra vez. No me voy a protestar. Ah, eso es sobrado. Bueno, a ver, ¿qué pasa a la izquierda? Ese de ahí. Igual debería ser recargado. Qué amame, loco. Ahora tiene una ventaja brutal. No, había otro ahí. Mierda. No le di, ¿no? Eso estaba escondido. Mierda, no venía a volver aquí. Pero era misi claro, cómo no. Vale, si me alejo, acabará viniendo. Vamos a intentar atraerlo. Mientras aprovecho para intentar coger esto. No hay nadie. No hay nadie. Raro. Muy raro. Aquí hay una marca de sangre. Este escapaba de algo. Y le mataron. ¿De qué escapabas? ¿De qué escapabas? Necesitar. No te sé yo. Si necesitar sería la palabra adecuada aquí. Primero voy a ir por donde estaba. A ver si mato al tipo aquel. Quiero aprovechar la exploración lo máximo posible. Y a lo mejor limpiándolo me dan viales. Y si no, como iba a tener que sentarme, pues ya voy por ahí. Igual se olvido de mí ya. Pero no yo de ti. No me han devuelto. Así que puede haber más. Uh, 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 uh. Con lo que tengo no lo puedo matar a ese. Ya me ha visto. Vale, pues... Si no recuerdo mal, me lo he quitado bastante. ¿Cómo hago esto ya? Primero acercarlo aquí. Y luego voy a intentar matarlo por aquí. O incluso allá abajo. ¿A qué cabes? Ya sé. ¿A qué cabes? Ay, no cabes. es un poco de sangre pero tampoco descansa así que vamos en paz qué 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 pues tampoco Tampoco me susto arrancosa. El pergamino aquel, ¿de qué era? ¿Aquí va a estar? Ah, ¿por aquí? Esto no, porque son dos tasonias... Ah, esto es. Entregale un hechizo heredito para firmar unos hechizos. Ah. Vale. ¿Suena bien? Sigo sin... Viales, vale. No sé si volver a pasar uno más a... Eso tiene una pinta interesante. No sé si pasar uno más a... A Mana otra vez. Vale, tenemos una puerta cerrada, que pudiera ser un atajo. Bueno. Tenemos... Un tarro de tono para hacer de caer, ¿no? Sí. Entonces, yo puedo aprovechar, ¿sí? Un tarro de tono para hacer de caer. No está tan mucho. No está tan mucho. No está tan mucho. Venga. Este va con dos agrietados. Y este... Este es el que va con un ritual. Vale. 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 Aquí seguramente será emboscada. Y o... El tío es muy duro. Y o... Y o no sé. Igual es por comodidad. Pero de todas formas lo he dicho. Eso. Me da más confianza con la puerta primera. Vale. Lo sabré por este lado. Vale. Pues antes de avanzar por ahí. Con tantísimas runas. Vamos a probar lo de saltar por aquí. Se ve medio seguro. Seguro fue. Ahora que... Cuando no vaya por donde volver, voy a dar la risa. Vale. Vale. Hay camino, eh. Mentirosos más adelante. No sé qué tracción es. Esto tiene buena pinta de estar duro. Así que por aquí. De momento no me voy a hacer mal. Nada como arriba. No ya. Si es que tampoco hay... Mucha más opción. Bueno, ahí abajo seguramente hay más cosas. No sé. No sé. No sé. No los voy a puntuar porque aquí no tienes más opción que saltar. O sea. Qué marido tiene que decir que hay que saltar. Vale. Cuidado con caída más adelante. No hay otra parte. No hay otra parte. Acá hay una ruta. Ya. Me oído con caída más adelante. Me oído con caída en la iglesia. Una vez. No hay otra parte. O sea, no hay otra parte. Bueno, a ver, ¿esto qué hace? Carga pesada, por poquito, se mejora bastante todo, aumento de inteligencia a costo de PS, me baja 54 la vida, pero me sube 3 la inteligencia. Bueno, y luego en otro caso el que pille... Vale, bueno, al menos es medio, lo único que parece. Aquí se puede casar más, ya. Y por ahí os ponemos un sube antes. Pero entonces esta zona es nueva. Y si es asé, tendrá cálido. Hay gente escarbando, pero parece más viva que los zombies de abajo. Hora de lágrimas. Arrepentimiento. Vale, me estás diciendo que no voy a poder volver a la gracia sin lucha. Derecha. Ya, si estoy a saber, pero la cosa es que no quiero enemigos. Quiero poder volver. Con su defecto. Vale, por aquí pasé antes. Vale, vale, esta es la parte de arriba. Correcto. Vale, entonces no pierdo nada si muero, porque por esa entrada es por donde está el arace. Así que sí. Puedo explorar un poco por aquí. A parte que hay dos, entonces voy a empezar por este. Vale, este fue bien. Vale. Están menos podridos. Perdón, nos fuimos. Perdón, nos fuimos. Vale, todo aquí está. Vale. Eso es lo que ha dado. Vale, hay que tirar de arriba antes. Vale, la única parte que quedaría por explorar sería desde arriba, ver si por aquí a abajo hay algo. Vale. Venga, va. Vamos a jugar. Vale. De hecho, es posible que se llevase finalmente a la caverna de pesta en aquella por la que nos lo fielden avanzar. Pero bueno, si nos fijamos ahí abajo algo brilla, hay una especie de edificio, así que hay algo más, más abajo, cristales hay, estoy bastante convencido de que tiene que haber un camino para conectar con la caverna de cristal. Por aquí todo esto, qué mal rollo, a eso está vivo, a eso le brillan los ojos y está vivísimo fijo, y por ahí hay varios escondidos, tío, no cuela, te brillan los ojos. O sea, cada uno que sea, ahorita mismo voy, los cadáveres tengo el cara de arriba. Tendría que pasar de llegar, ¿no? Que casi. Por aquí se puede subir, ya. Lo que pasa es que me parece más seguro bajar que subir, porque el giro de arriba no me gusta nada. Bueno, pues hemos venido a jugar. No tengo forma de atacar lo que hay delante, no sé siquiera qué es para que no lo vea. Sé que todo esto me va a atacar en cuanto coge un objeto. Bueno, parece, parecen zombies. El tema también es que por ahí... No son zombies, tienen armas. Eso se me va a mover más rápido, fijo. Ah... Vale, no, no son marionetas. Mierda, 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 apúrate, apúrate. O igual si son marionetas, igual son soldados, marionetas. Bueno. Solo por eso ya valió la pena venir aquí. Así que... Objeto... Vale, este es bueno. Y objeto valioso... Ah, bueno, también. Y ahora vamos a explorar más abajo. Para que yo me llame abajo. ¿Qué pasa? Me llame abajo. Me llame abajo. Me llame abajo. Me llame abajo. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Me llame a hacer eso. Pues hasta el lado. Uy. Mierda. Es como el agoliceo ¡Hostia! Bueno, voy a cortar el vídeo aquí y los demás lo graban otro.